Estamos en la Boral Ciudad de la Cultura, en Gijón, concretamente en el restaurante La Cocina, desde donde vamos a participar un año más con una iniciativa en la Semana Europea de la Prevención de Residuos, con el objetivo de aportar nuestro pequeño granito de arena en materia de prevención de residuos con la sociedad asturiana, en la reutilización de productos y en el reciclaje de materiales. Hola a todos, vamos a presentar una actividad muy chula en la cual 10 participantes van a elaborar el menú de una semana para ser completamente sostenibles. Vamos a coger 5 en cada equipo y bajo mis direcciones poco gastronómicas vamos a conseguir generar muy pocos residuos. Queremos concienciar a la gente, a todas las personas, que cuando cocinen tienen que ser responsables, no solamente en el cocinado, sino en la selección de productos. Tenemos que saber lo que compramos, de dónde es, de dónde viene, cómo lo cocinamos y generar muy poco residuo o incluso cero. Se tienen que reciclar conforme a este código de colores, ¿de acuerdo? Todos lo sabéis, me imagino. Si todos lo sabéis, organizaros. También les voy a enseñar a que las regumbres y el producto que compren sea lo más local posible, cosa a la que no están acostumbrados. Cosa como coger unas patatas en el supermercado, en una bolsa tuya, en unas berzas y tal, y en la misma bolsa llegas y ya para casa, nada de otro, un base y otro y otro. Objetivo, eliminar la bolsa negra, que casualmente es la que más llena tienen todos, eliminarla porque en el año, me parece 2020, no va a haber vertederos. El objetivo es vertedero cero. Entonces vamos a provocar que la bolsa negra se reduzca. Nos olvidamos de la cocina de siempre, del guiso, de la cocina, que le tenemos miedo, que no nos apetece todos los días, pues vamos a dedicarle un día, vamos a provocar que en ese día nos organicemos, no igual no todos los platos, pero igual la mitad, nuestro guiso, nuestro arroz, nuestra... Y luego llegas a casa y dices, tengo los garbanzos que me sobraron el otro día, con no sé qué, les voy a poner un poquitín de arroz y comes una comida súper natural, súper buena para tu organismo, ¿vale? Cocinada con un gasto medio semanal familiar de unos 65 o 70 euros como mucho. Ellos tienen la conciencia de que reciclar es muy bueno y hacerlo muy bien es mejor. Mentira. El objetivo es no llegar a tener, ahí está, eso sí que es conciencia en la compra. En un día a la semana cocinemos intensamente elaboraciones como las que vimos, cuando os dije partís del sofrito en tres, en dos, eso os va a ayudar a cocinar mucho y os va a provocar que cocineis en casa porque os va a ser cómodo. Lo que dije siempre, una misma olla para todo, eso es una forma de cocinar que va a hacer que no os hago bien tener que ir al fregadero a fregar cada poco. Es muy importante en una olla pensar en lo que se hacía antes y en los procesos, ahora esto, ahora esto, otro. Eso os va a ayudar a cocinar. Los que no tengáis mucha experiencia, probar poco a poco. El objetivo es por tanto mostrar un estilo de vida sano y sostenible donde los consumidores sean responsables durante todo el proceso desde la compra al reciclaje. El restaurante La Cocina está equipado con mobiliario de las antiguas cocinas de la laboral y cuenta con un homenaje recuperado de los años 50. Este es el objetivo del día de hoy, reciclar y más que reciclar, concienciarnos a la hora de lo que vamos a hacer, programarlo un poquito para no generar residuos. Aquí no estamos muy habituados a verlo, solamente algunos que están trabajando directamente en sus casas o en comunidades de vecinos, que es el de compostaje. Tenemos una duda muy gorda con lo que es papel y lo que no, muchas veces. Esto es un problema que tenemos con los productores y con los envasadores y con las marcas. Los envases cada vez son más difíciles de reciclar, en lugar de ser cada vez más fáciles, que es lo que tendría que ser ese papel. Ese papel está sucio, por lo tanto no puede ir a reciclaje. Y generamos más basura reciclándolo que quemándolo. Sin embargo, este papel que no lleva ninguna cobertura, que no lleva nada plástico, que no lleva brillo, que no lleva nada, esto si lo mojamos y lo dejamos en la tierra, desaparece en cosa de cuatro semanas. Es compostable, es celulosa. Si lo mezclamos con material orgánico que aporte nutrientes, la celulosa va a dar el sustento, el material orgánico va a dar minerales y diferentes elementos que van a generar un buen fermento. Esto, son plásticos y son bolsas, se pueden aprovechar muchas veces. De hecho, el objetivo de las tortillas de maíz que las hagáis era para aprovechar esto, ¿de acuerdo? Esto, Cogersa, ya ha hecho una campaña, ha dado como 6.000 entre familias en zona rural para casas con campo, y ya está con otra campaña para comunidades que tienen jardines y demás, para que los vecinos puedan bajar y compostar en el jardín al margen del resto. Más sencillo y, sobre todo, ya tener unas pautas, muchas veces dudas, como con lo del papel, de la celulosa, para arriba y para abajo. Hay que tener, pues eso, a lo mejor una vivienda especial con un poco de terreno, que yo solo veo un poco más complicado, por lo menos en mi caso. Si yo ya a través de Facebook, yo creo que pondremos ahí nuestro grano de arena, para que el mensaje pase de unos a otros, para que se convierta en virtual. El tema del reciclaje es importantísimo, hemos aprendido mucho hoy, pero el camino, que ha sido cocinar lo que nos ha enseñado aquí el Sergio Rama, pues ha sido fantástico. O sea, este de menú semanal, a mí me ha dejado loco, en cuatro horas podamos tener todo hecho. O sea, que daros las gracias. Adiós, buenos días. Adiós.